Un agradecimiento a todas las autoridades que me han llevado de la mano frente al serio proceso de la administración de una unidad. Al señor rector Antonio Guzmán Fernández y al secretario general doctor Rubén Ibarra Reyes, quienes además me honran con su amistad y han apoyado por todos los medios el trabajo formal de nuestra academia. A la administración central por su guía y conducción en las tareas adjetivas y sustantivas y a los colegas directores por su compañía, consejo, apoyo y alegría. A todo el personal administrativo sin cuyo trabajo diario esta unidad no podría funcionar. Hay aspectos importantes que tenemos que resaltar, que la universidad está funcionando, está trabajando, que esta es una muestra de su trabajo. Reiterarle otra vez la felicitación a la directora, su equipo de maestros, a los estudiantes, a su equipo administrativo, a los trabajadores, que gracias a ellos gran parte de que esté en este nivel la universidad es por ellos. Muchas felicidades, enhorabuena.